Bueno, otro capítulo más, otra semana más de Empresarismo con Calle, que como he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo hasta el día que me muera, me sigue sorprendiendo el gran ánimo y el gran tesón y el gran deseo del industrial puertorriqueño de salir adelante. Como saben, Empresarismo con Calle nos puedes ver en Spotify, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas de Facebook, empresarismoconcalle.com, manuelsidre.com, jfonseca.com, específicamente cuando vayas a Facebook, acuérdate siempre del botoncito de See First, que nos da pues la tranquilidad y la seguridad de que lo vas a poder ver en la tranquilidad de tu casa o de tu trabajo sin problema ninguno. No todos los comienzos son fáciles. Yo creo que ningún comienzo es fácil. Sin embargo, a mí me parece que hay elementos hoy por hoy que hacen que esos comienzos sean un poco más llevaderos. Eso no significa que no sean difíciles, pero un poco más llevaderos en el sentido de que puedes emprender tu negocio, puedes empezar tu negocio en unas estructuras que son más, se acomodan más a tu realidad económica que si no tuvieras esas estructuras. El caso de hoy es el caso de un amigo que conocí hace tres años cuando estaba incubando en una incubadora en el pueblo de Caguas. Él en ese momento ocupaba creo que un día o dos días de producción en el sitio, fabricaba un producto, lo vendía a los supermercados y me acuerdo que en aquel entonces le dije que yo lo iba a poner a la habla con el chef Piñero, que posiblemente el chef Piñero le podía comprar alguno de sus productos y que él le podía fabricar algo al chef Piñero. Creo que de esa relación o de esa primera gestión surgió un negocio entre ambos. Así que yo quisiera presentar hoy al amigo de ya tres años, a Damián Coradine, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás Manuel? Muy bien, muy bien. Damián es un luchador, Damián es una persona que ha sabido empezar desde abajo, sin chavos. Y yo creo que la primera pregunta que yo tengo que hacerle a Damián es cómo llegas a la incubadora. ¿Cómo tú llegas a la incubadora? Por información del municipio de Caguas, me derivaron a la incubadora. ¿Y si no hubiese existido esa incubadora? Para alguien que empieza de cero y sin presupuesto, imposible. ¿Y qué tú conseguiste en esa incubadora? Pues el primer paso que es lanzar un producto al mercado sin necesidad de tener que comprar o alquilar una fábrica, entrar en gastos de equipos, entrar en gastos de alquiler, de luz, de agua. Para los amigos que nos están escuchando y viendo en el podcast de Empresarismo con Calle, una incubadora es un espacio donde un emprendedor como tú utiliza unas horas o unos días para su producción libre de renta. No, se pagan a una renta pero es algo bien accesible. Bien nominal. Sí, porque es mucho más muchísimo. ¿Y ahí entran los seguros y está todo cubierto dentro de la incubadora o no? No, los seguros son procesos de la misma empresa privada. O sea que, para los amigos que nos están escuchando, para ti que estás en tu casa pensando en incubar en un sitio de esto, en Caguay hay una incubadora, pero hay varias incubadoras en varios sitios en Puerto Rico. Una incubadora es un espacio que tiene unos costos mínimos pero que no te exime de otros costos como en este caso los seguros. No, no, no. O sea, tú tienes que pagar las botellas, tú tienes que pagar las etiquetas, tú tienes que pagarlo todo. Sí, pero te da la posibilidad de tener un espacio para producir y con los permisos de licencia sanitaria, por ejemplo. Que la incubadora los tiene. Sí. Tú no tienes que llegar a eso. No, no. Ok. Una vez ya hablaste, by the way, ¿cómo se llama la incubadora de Caguay? Agroinnova. Agroinnova. Esa es la que está Ana Rodríguez. Sí. Ana Rodríguez, excelente persona. Gran amiga, gran amiga y una apasionaria del mundo empresarial. Ayuda a mucha gente. No, gente bien buena. Una vez conseguiste Agroinnova, reservaste un espacio, ya tenías un producto que ibas a fabricar. ¿Cuál fue el primero de esos cuatro productos? Este fue el primero. Para los beneficios de los que nos están viendo, ¿verdad? Estos son cuatro dressings para ensaladas. Para carnes. Para carnes. Sí, para carnes. Y ensaladas también. Y ensaladas también. Mariscos. Ok, o sea que yo tengo una ensalada y puedo echar esto. Sí. Y a la carne la hago yo mismo. Sí, a los mariscos también. Bien. Y empezaste con este que es el chimichurri. Sí. Porque tú eres argentino. Sí, soy argentino. Así que imagínese. Argentino con 13 años. Un argentino sin chimichurri pues no es posible. Después, ¿cuál vino? Después vinieron estos dos. Ok. Que esto es una vinagreta a base de limón y miel que sirve para ensaladas, como decía vos. Ok, y carnes también. Carnes, mariscos. Ya. Después vino este que es un chimichurri spicy, levemente spicy. Ok. Y ahora recientemente salió este al mercado que se llama salsa criolla, que es una de las típicas de la salsa argentina. Lo que pasa es que esta está procesada. Ok. Ya estás en la incubadora. La incubadora te prestó la licencia sanitaria. Tú la estás utilizando. Tienes un espacio. Hay unas mesas, me imagino. Unas neveras. Sí. Todo lo tienes. Este proceso, ¿por qué esto demora tanto? Si yo fuera a buscar los tiempos entre el primero y el último, ¿cuánto pasó? Y pasaron dos o tres años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, primero que la idea mía fue no salir con muchos productos y concentrarme, sino al principio en este producto y trabajarlo bien. Luego hay otras trabas, digamos entre comillas, como los análisis que hay que hacer a los productos, el prototipo que es lo más difícil. Para sacar un producto yo estoy seis meses porque no es solamente decir, bueno, voy a hacer las mezclas de un botello, sino tú tienes que ver el comportamiento, la durabilidad, la frescura y todo eso es de día a día, semana a semana. ¿Y el proyecto de etiqueta, Damián? ¿Cómo...? El proyecto de etiqueta es otro también que se tarda porque para llegar a lo que uno quiere tiene que estar con el diseñador, después someter todo ese proceso de etiqueta con un análisis de durabilidad, una tabla nutricional, un análisis de pH, se somete al Departamento de Salud, el Departamento de Salud a la aprobación y ahí es que se sale al mercado. O sea, que el proyecto, la razón por la cual demora entre producto o producto no necesariamente responde a una gestión burocrática del gobierno, sino que responde a una serie de análisis que tú tienes que hacer para poder lanzar el producto. Por lo menos a mí... ¿Salud no es el problema? No, no, no. Ok, salud, una vez tú presentas los papeles ellos te reinfeccionan y nos vamos. Sí, 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 cumple con todos los requisitos. Felicitamos al Departamento de Salud por eso, sin duda alguna de eso que se trata. Ok, y cuando empiezas con tu primer producto, un solo producto, es cuesta arriba, bien cuesta arriba, ¿dónde primero tocas la puerta para venderlo? Pues yo empecé con tiendas pequeñas, colmados, pero vi que ahí el movimiento es un poquito más lento y entonces fui a los supermercados. Con la primera cadena que empecé fue con Supermax. Yo presenté el producto y me lo aprobaron para las... eran 16 tiendas en esa época y empecé a trabajar con ellos, esa fue la primera cadena. Y después empecé a tocar puertas en todas las demás cadenas. Hoy en día estamos en 170 supermercados. Pero vamos a hablar de esas 16 tiendas originales. Uno tiende a pensar que tú tienes 16 clientes y que mínimo cada cliente debe venderte por lo menos una cajita a la semana. Una cajita a la semana son 64 cajas al mes. ¿Tú vendías 64 cajas al mes con Supermax? Al principio no. No. ¿Qué elemento tú necesitabas que no tenía para que vendías, para que pudieras vender 64 o 100 cajas mensuales? Bueno, la razón siempre es la económica porque el marketing, contratar personal para hacer degustaciones. En ese momento hacía todo yo. Lo fabricaba, lo entregaba, hacía degustaciones. Pero obviamente no daba basta. Que una recomendación que pudiéramos hacerle a incubadoras futuras es que pudiéramos incluir, además del local, debiéramos incluir también algún tipo de partida para mercadeo y venta. Porque eso ayudaría. Sería bueno. Sería más rápido para el empresario, ¿no? Sí. Mi única concern con eso, ¿verdad? Es que yo creo que a la incubación hay que ponerle un tiempo. También. Porque no se puede tratar, y esto lo comparto contigo por la amistad que tenemos, ¿verdad? No se puede tratar de un individuo o de un negocio que esté incubando 10 años cuando en realidad lo que está simplemente es aprovechando una renta barata. En esa dirección, ya tú llevas 3 años en esa incubadora. ¿Cómo están los planes tuyos de moverte de la incubadora? Ya para el año que viene, a mitad del año que viene, ya moverme de ahí. Y una persona que está incubando, Damián, que está incubando un negocio, ¿cuál es el tiempo normal que debería estar? Bueno, eso es según el tipo de negocios, pienso yo, pero yo creo que... Porque yo he visto varias personas que llevan tiempo incubando allí en Agrinova. Bueno, pues sí, pero ninguna lleva más de 3 años. Ya, o sea que 3 años es un... Yo creo que sí, que 3 años es un buen tiempo como para de ahí... Cuando tú llevaste tu primer producto a Supermax, a la hora de tú establecer el precio de venta de este producto, ¿qué elementos tú consideraste? Y te pregunto, ¿tú consideraste tu salario? En el principio no. No. ¿Tú consideraste la gasolina de llevar el producto al supermercado? No. Y tú menos consideraste ningún mercadeo, ni ningún... Te pregunto yo, si tú hubieses atendido un poco, por lo menos que te diera algo para comer a ti, que pudiera pagar la gasolina de llevar el producto a los 16 supermercados, y que tuviese un por ciento de la venta para mercadeo, ¿hubiese sido rentable vender el producto en Supermax? Pues, mira, ese análisis yo lo hago mucho después, ¿no? Cuando ya tengo todo eso diagramado. Yo siempre le digo a los que recién empiezan en la incubadora, lo primero que tienen que hacer antes del producto, por más que sea cualquier producto, es un análisis de costo. Ya. ¿Tú lo hiciste? No. Pero yo tuve la suerte, Manolo, de que yo estuve vendiéndolo en mesitas de feria durante dos años, antes de empezar en la incubadora, y yo ya tenía un precio, y veía que se vendía muy bien. Y tuve la suerte de que ese precio, luego en el margen, me cerró bien, cuando yo hice el análisis de costo de todos los productos. Ya. Pero ahí he visto algunos que no hacen ese análisis, y cuando llegan, que ya están en los supermercados, y hacen una proyección, están en pérdida de aquí a cinco años. Mencionabas que estás en 160 supermercados. 172. Mira, pero ya. Y en Orlando, Florida. Y estás en Orlando, Florida. ¿Quién corre con la parte de 20 y mercadeo de tu línea? Pues yo tengo dos vendedores, dos merchandising, básicamente tengo vehículos, la distribución la hacen los vendedores, pero nos encargamos nosotros mismos de esa parte. ¿Y hoy Damián vive de su negocio? Sí. ¿Hoy vive de su negocio? Yo vivo y tengo 10 empleados, gracias a Dios. Y tiene 10 empleados. Y próximamente Damián se muda a unas facilidades propias, con una oficina en la parte de arriba y una producción en la parte de abajo. Sí. Eso es lo que tenemos en plan. Ese es el plan. Además de estos productos que tú elaboras, que me siento, no sabes lo contento que me da lo que me acabas de decir. Gracias, gracias. Este, ¿tú tienes, tú fabricas algún producto con marca privada para alguien? Pues lo que acabas de decir, con Ches Piñeiro, gracias a ti, hace tres años cuando te conocí, que me diste, que tuviste la confianza, digo yo, porque no es la oportunidad, sino la confianza en decir, mira, aquí está Damián, estos son los productos. Yo me acuerdo que tú llegaste a esa reunión y dijiste, mira, este es Damián, estos son sus productos, habla tú. Y te pusiste a hablar por teléfono y yo me quedé con Ches Piñeiro y con Edgardo ahí como que... Y Quique sigue ampliando tus productos en su vida. Sí, ahora si Dios quiere vamos a sacar otros aderezos más. Yo le hago dos a él, ya que hace tres años que está también. ¿Es esto mismo bajo su marca o...? Sí, sí, se llama Chimimojo, muy bueno también. Mira, y te pregunto yo, Damián, y dentro del proceso de producción, de esos diez empleados, ¿cuánto están en producción? Son seis en producción. Seis en producción. ¿Y ya cuántos días ocupan de la incubadora? De dos o tres por semana. Dos o tres días por semana. ¿Ocho horas? Sí, ocho horas, a veces son nueve. A veces son nueve. Según la producción. Según la producción. Y además de estos empaques, ¿hay tamaños más pequeños, más grandes? Estoy trabajando en food service también, en panaderías, que son de Agalón. Y ahora también entramos a Sam's, que ese va a ser un empaque exclusivo para Sam's, porque ellos siempre piden, diseñan sus empaques para ellos. Tu historia es una historia de éxito. Tu historia es una historia de éxito. Y a Empresarismo con Calle nos satisface muchísimo escuchar de una persona que llevaba una cajita a 16 supermercados, donde no costeó correctamente, donde no vivía del negocio, donde se ha habido los sacrificios que tuviste que hacer, ¿verdad? A tener un negocio hoy día que, como tú bien mencionas, vive de él, tiene 10 empleados, hay envías de expandir la línea, de moverte a unas facilidades. ¿Cuál sería el crecimiento esperado desde el punto de vista de producto? O sea, ¿tú te piensas mantener en esta línea de aderezo siempre o tienes en tu visión productos diferentes? Bueno, ideas a mí me sobran. Tengo muchos prototipos, muchas ideas. No me voy a quedar con esto nada más. Voy a seguir desarrollando muchos productos. Y las proyecciones son también... Yo estoy en Walmart Puerto Rico y estoy tratando de abrir la puerta en Walmart Florida. Ahí cuando se llega a abrir esa puerta, ya he tocado un par de veces, es cuestión de tiempo nada más. Donde se abra esa puerta, ahí es que la cosa se va a poner buena y va a haber más infraestructura para desarrollar más productos y desarrollar la empresa. ¿Cuán mecanizado estás tú? Yo estoy semi-mecanizado. Tengo una producción que es mecánica y manual. No es una línea de producción totalmente automática. Si tú tienes una Walmart, te da las tiendas de la Florida, que son 180 tiendas, ¿tú puedes suplirla? No, tendría que empezar, dame 40, después dame el mes que viene otras 40. Pero tengo capacidad de producción. Tendría que mudarme enseguida, ¿no es cierto? Tendría que empezar. Yo creo que este ejemplo que nos comparte Damián, ¿verdad? Yo le di ahorita a AMBAR y a Juan, para que olieran este producto. Esto es un buen producto. O sea, esto es algo bueno. Esto no es bien bueno. Y lo bueno crece orgánicamente. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Pero es peligroso, es peligroso que como es tan bueno, y cuando usted haga ese mismo ejercicio que yo hice con AMBAR, AMBAR, huele esto para que tú veas, qué rico, qué rico huele. Cuando usted se lo pone a un comprador de Walmart, va a decirle a él, wow, this is very good. Y hay veces que hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que ganando se pierde un montón. Y me refiero a que nuestro consejo, ¿verdad? De empresarismo con calle y humildemente con el aprecio que te tengo, es que los esfuerzos de crecer vayan cónsonos con la estructura para poder crecer. Así es. Si todavía tú tienes dos días disponibles para producción, y tienes, no sé, 16 horas diarias más para producción, porque el día puede tener 24 horas, pues sería bueno que hicieras ese tipo de cálculos. No te vaya a pasar lo mismo que te pasó con el precio. O sea, que lo puedas anticipar. Hay un ejercicio que a mí me enseñó una vez una persona que fue mi consultor. En inglés se llama How Idle You Can Run. Y que no es otra cosa, es cuán poquito tú puedes correr. Y también había otro ejercicio, How Big You Can Run. Cuán grande tú puedes correr. De manera tal que precisamente, pues... Y fíjate, Damián, este ejemplo tuyo me recuerda a mí a Liberty Business. Liberty Business es una compañía que es orgullosamente sponsor de Empresarismo con Calle. Y siempre está en constante evolución. Siempre. Pasa un mes, pasan dos, y siempre recibimos nuevas ofertas. Y es que ellos están constantemente escuchando al mercado. Ellos están constantemente diseñando productos para ese mercado que él está hablando y que él lo está midiendo. Hace unos meses atrás tenían una oferta extraordinaria de 180 megas por 144 dólares. Pues ellos se dieron cuenta que hay un espacio ahora de tal vez menos velocidad, pero menor precio. Y han sacado una oferta que también es espectacular, con el teléfono, para ver los videos, para ver todas las cuestiones que se ven en internet. Que son 80 megas por 125.99. Así que a mí me parece que el modelo de tu negocio tiene mucho que ver con lo que Liberty también está haciendo. Y es que no se conforma solamente con un solo producto, sino que busca constantemente la evolución. Y obviamente busca constantemente lo que el cliente está escuchando. En esa línea, ese cliente, esos proyectos de expansión, esos productos nuevos, ¿a qué responden? ¿Responden al oído tuyo o responden a que tú tienes gente que te está diciendo, oye, me da bien una oportunidad aquí, oye, me da bien una oportunidad acá? Pues mira, responden al oído mío, pero también yo siempre estoy pendiente en las redes sociales. Yo siempre tengo más de 12.000, una comunidad de 12.000 seguidores. Y siempre estoy pendiente al detalle del consumidor. Yo siempre pienso, ¿no? El que tiene la razón aquí es el consumidor. ¿Quién es tu consumidor? ¿Quién es tu consumidor? Es público de 30 a 65 años. ¿En qué nivel social? En nivel de clase media. ¿Clase media alta? No, clase media. Clase media. Hay mucho, vamos a decir la realidad también, los cupones también ayudan mucho, ¿no? En la industria de comida en Puerto Rico. ¿Y esto es un producto que la asistencia social estaría mirando? ¿Tú crees que la persona que recibe algún tipo de ayuda social lo incluiría en su compra? Sí. ¿Sí? Sí, lo he visto, lo he visto mucho. Sobre todo porque gusta mucho, ¿no? Y entonces la gente, obviamente en los supermercados los días de cupones se vende mucho más. Sí, y este producto cuando tú estás haciendo una carne o un pescado o un marisco en el barbecue, ¿tú lo puedes rociar en el momento? Sí, tú puedes rociar en el momento, lo puedes poner al final del plato porque son productos cocinados y lo puedes también pre-marinar. Sirve para las tres cosas. Lo puedes pre-marinar. Sí, es como te digo, Manuel, la gente, el consumidor es el que en definitiva emplea el producto y quizá me enseña a mí también porque yo al principio cuando saqué este producto yo dije, bueno, para carnes, pero después empiezo a ver la gente que se lo ponía en las ensaladas. Es como el vino blanco y el vino tinto. Sí, o sea, los boricuas se la inventan y eso me ha ayudado mucho. Eso es lo que es creativo. Sí, sí, y entonces yo siempre estoy pendiente y me dicen, mira esto, mira esto. Entonces, aparte de que yo vivo en los supermercados, a mí me encanta estar en los supermercados. Antes de hacer esto yo vivía en los supermercados y yo estoy viendo los productos nuevos que salen, estoy viendo la competencia, estoy viendo las carnes, estoy viendo un montón de cosas. Oye, Damián, y cuando tú vendías las cajitas en la feria, vamos a olvidarnos de, primero que todo, tú llegas a Puerto Rico hace 13 años, ¿verdad? ¿Llegas a qué? Yo me casé con una puertorriqueña en Argentina, vivimos seis años allá y... ¿Y a qué llegaste? A una mano atrás y otra adelante. Pelado. Pelado. Como dice aquí, pelado. Y en vez de emplearte decidiste hacer esto. No, no, este proyecto yo lo tengo desde el 2015. Ok. Yo trabajé en el Nuevo Día. Ok. Yo empecé repartiendo el periódico en las tiendas y después terminé de oficial de operaciones de todo el área sureste. De ahí ellos redujeron personal, como bien sabés, tuvieron muchos filtros y bueno, en el tercer filtro yo quedé despedido y ahí es que empecé con este proyecto. Y entonces... Ahí quedé con una mano atrás y otra adelante de nuevo. No tienes trabajo, una mujer... Dos hijos. Dos hijos y te vas a hacer estos dressing a venderlos en la feria. Sí. Y eso es sábado y domingo. Sábado y domingo y durante la semana tenía un part-time, después conseguía otro, andaba haciendo lo que podía. Y cuando tú hacías, cuando tú fabricabas esto para la feria, ¿lo hacías en el Encubadora también? Sí. Sí, ya lo hacías en el Encubadora. Sí, sí. ¿Y qué te lleva a Supermax? A Supermax... ¿Y por qué a Supermax? Oye, esto fue bien... Yo tenía una amiga que conocía a alguien de Supermax y ese alguien me dijo, tienes que ir a ver a Ángel Rodríguez, que es el comprador de... Entonces yo llegué ese día a Supermax y estaba sentado y entonces sale un señor y me dice, ¿a quién tú esperas? Le digo, Ángel Rodríguez. Me dice, él no está. ¿Qué quieres? Y le digo, mira, yo tenía este producto. ¿Quién era Deni? No me acuerdo quién era, Guillermo, creo que se llamaba, un señor bien bueno. Y entonces le dije, yo tengo este producto. Y me dijo, ah, pues dámelo, que yo se lo muestro. Ok. Y me levanté, me fui, me acuerdo que iba guiando por el Expreso y me suena el teléfono. Y era Ángel Rodríguez. Me dice, mira, mi nombre es Ángel Rodríguez, acabo de probar la salsa. Ya, y me gustó. Sí, me dijo, la quiero para todos los supermax. Lo mismo que hizo Ámbar ahorita. Es así, esto es así. Así es, así es. Es tocar la puerta y estar ahí. Es tocar la puerta. Es lo que siempre le digo a todos. Quizá alguien cuando está sacando un producto está esperando que venga un distribuidor y que, no, mira, tienes que meter mano tú, tienes que golpear la puerta. Y si te la cierran, la golpeas de nuevo. Y si te la cierran, te la golpeas de nuevo. Hasta que en un momento te van a decir, bueno, mira, vamos a darle la oportunidad a este hombre. Damián, tú sabes que este espacio de empresarismo con calle lo sigue mucha gente. Lo sigue mucha gente. Sí, lo sé, lo sé. La gente le gusta. Porque es esto mismo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cuáles serían las tres cosas que una persona que esté pensando en emprender debe de conocer antes de mover la primera página? Pues, mira, lo primero que debe conocer es su producto. Lo debe conocer bien y debe hacer el ejercicio de, aunque no quiera... De validarlo con alguien. De validarlo, de estar en la feria. Que le guste a la gente. O sea, eso mismo, ver la respuesta de la gente. La feria puede ser un buen comienzo. Sí, siempre, siempre. Porque ahí tú tanteas y vas viendo. Yo llegaba a la feria con 30 botellas y a la hora me tenía aquí porque vendía todo. Y entonces yo empecé a ver ahí que dije, bueno, esto hay que tomarlo en serio porque esa sería una. La otra es el análisis de costo, como te dije. De principio, antes de sacar el análisis de costo y establecer bien los costos. Y la tercera es no desanimarse y golpear puertas y seguir por el trabajo. No desanimarse por... Y ven acá. ¿Y tú en Argentina hacías esto? No. ¿Qué tú hacías en Argentina? Yo en Argentina, bueno, ¿qué no hice? Yo en Argentina trabajaba... Yo era músico, trabajaba en una productora. O sea, que muchas veces, muchas veces, mis queridos amigos que nos ven y nos escuchan en Empresarismo con Calle, su negocio no necesariamente está relacionado con lo que usted ha hecho. Este negocio en la vida de Damián Carodi surge precisamente por una necesidad. Se queda sin empleo, tiene dos hijos, tiene una mujer, hay que comer y hay que pagar las deudas. Empezó a hacer su... No se quitó. Yo a este señor lo vi en un espacio reducido, sudado, trabajando duro, con una cara de preocupación bien grande. La cara que yo conocí de... no es la cara que yo veo hoy. La cara que yo conocí era de un hombre que no acababa de ver, sacando los pies del plato. Yo lo vi así. Y cuando me llamó que quería venir acá, yo me sentí, no obligado, yo me sentí honrado porque venció, venció el miedo. O sea, venció la vicisitud. 170 clientes, Estados Unidos, cuatro productos, dos más en camino. O sea, yo creo que ese mensaje es el mensaje contundente de lo nuestro hoy. Y en esto de costo es extremadamente importante y tengo que volver a señalar a Liberty Business porque otra vez cada oferta va alineada a su necesidad, pero a su realidad económica. Si usted no puede pagar 200 pesos mensuales, pues Liberty Business le ofrece 80 megas de velocidad con todo lo demás que ofrece para que usted pueda ver sus videos, los teléfonos, pam, 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 por 125.99. Y es exactamente lo mismo. Costo significa que usted conozca lo que le cuesta el negocio, lo que le cuesta el producto, lo que le cuesta su nómina, lo que le cuesta su raw material y lo que le cuesta las cosas que usted necesita para echar el negocio para adelante. ¿Y por qué es importante la velocidad? ¿Y por qué es importante los megas? 12.000 seguidores en su página. Ey, eso es un montón de gente. Realmente, si esa persona no tiene la rapidez para hacer llevar el mensaje cuando este podcast salga para que se lo haga llegar a cada uno de sus clientes, pues de nada vale. Así que otra vez, para mí ha sido un verdadero honor y de mucha alegría tenerte aquí. Ya te veo la sonrisa, que antes no te la veía. Estoy seguro que este es el comienzo de muchos otros productos y de eso es que se trata. De empezar pequeño, de no quitarse, de estar cerca de su cliente, de muchas veces en vez de ir a la calle o de ir a una barra a darse un trago, se mete en el supermercado a ver cómo está el negocio, qué piensa el cliente. Invertir en mercadeo, invertir en demostraciones, invertir en ventas y pensar de que este proyecto, y yo quiero felicitar a Ana Rodríguez y su proyecto de Agro Innova. Esta es una historia de éxito, Ana, que debes de expotenciar y que debes de recrear. De eso es que se trata. Lo que ustedes hicieron en Cagua es que le dieron el espacio a una persona para que se pudiera desarrollar y que gracias a Dios el próximo año ya tiene su propio kiosco, vacía el espacio para que otra persona con los mismos deseos de él ocupe eso mismo. Así que en Empresarismo con Calle nos puedes ver, ya tú sabes, todas las plataformas habéis de por haber, Spotify, YouTube, Instagram, Empresarismo con Calle, yfonseca.com, manuelcide.com, acuérdate siempre del botoncito de C-First. Así que, sin nada más, muchas gracias, Damián. Gracias, Manuel. Un gran honor, de verdad, un gran honor, de verdad, de verdad que sí. Gracias por todo. Lleva a otro bonillo. Muchas gracias. Un gran honor, de verdad. Un gran honor, de verdad. ¡Suscríbete!